Bueno, 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 estamos con una nueva video de reacción, bienvenidos a todos. Hoy en este caso vamos a estar reaccionando a Luna junto con Fate. Luna es una chica, por lo que he visto en su Instagram, es una jugadora competitiva o que ha jugado competitivo y ha ganado cosas. Y en este caso está creando contenido y está jugando en duos con Fate en el servidor de Asia. La conocí básicamente por Fate, él había subido un video donde había jugado con ella y nada, fui a ver qué tal, qué onda. Juega en celular, así que nada, vamos a estar analizando también un poquito de su HUD y vamos a ver cómo juega. No he visto nada, absolutamente nada, así que la vamos a reaccionar ahora. Obviamente sus redes van a estar en la descripción del video y va a estar etiquetada en el título. Seguramente también lo ponga Fate, así que nada. Si quieren salir a cualquiera de los dos están invitados. Y si les gusta el video, dejan ahí su me gusta, su comentario. Recuerden que cuando termine el año, ya lo había avisado en el video anterior. Vamos a estar haciendo streaming también en la plataforma de YouTube. Tiene un poquito de ping, 100 ms, se notó ahí en la molo. Bajita ahí. Ya vamos a estar viendo un poquito el HUD. Ya vamos a estar viendo un poquito el HUD. Voy a bajar un poquito el volumen para que no se ponga tan fuerte. Tenemos handcam, no sabía. Bueno, un poco quemada ahí con los... La luz del celulo está... Debe estar bastante oscura en la habitación, entonces se le está jodiendo un poquito ahí la grabación. La grabación. Bueno, no sé si son la creación... Como crea contenido, no sé si es... Esta especie de highlights que van metiendo a medida que va pasando la partida. O son diferentes partidas completamente. Creo que son diferentes partidas, me parece. Ya vamos a ver. Vamos a ir viendo. Lindo, eh. Linda molo. ¿Cuánto lleva de ms? Ah, lleva 200 ms, eh. ¿Fates juega en Asia? ¿Por qué están jugando en Asia? ¿Fates es de Asia? Lindo. Me gusta mucho cómo se mueve. Ya te vas dando cuenta cuando un jugador sabe moverse o tiene la técnica. Y no va tipo durísimo ahí. ¿De vuelta con ms? Creo que sí, 250 ms. Bueno, vamos a ver qué hace acá. Volada, eh. Sin... Sí. Si hubiese estado sin ms, directamente no lo hubiesen sacado nada de vida. Disculpen por la voz que ando malito todavía. Configuración. Esto se ve mucho, la configuración. A mí no me gusta porque tapa un poco lo que es la skin del personaje. Pero se usa muchísimo. Qué bueno. Bueno, ya voy a hablar un poquito del video que se viene. Si viene con esta escalele. Este escalele, perdón. Esta UG. Le he sacado tú. Una harta gente. Después le voy a contar cómo lo saqué. Pero el próximo video... Viene con esta UG un videazo. Si vienen tres videos de gameplay muy buenos. Así que... Para todos los que les gustan verme jugar o que extrañaban verme jugar. Vamos a estar ahí subiendo contenido. Y nada. La primera semana del año vamos a estar ahí con el directito ese que les había avisado de YouTube. Seguramente lo haga el fin de semana donde la mayoría pueda estar. Así que nada. Los voy a esperar a todos. Ahí voy a avisar de todas formas. Bueno, ahí vamos a empezar a analizar de poquito y full lo que les decía. El tema del mapa ahí. Es algo que a mí no me suele gustar tanto porque tapa al... Tapa al personaje pero te deja... Qué bien, bueno. Te deja una visión bastante buena en todo lo que es las esquinas. Si ven ahí tiene muy libre la parte donde puede ver a los enemigos. Es un judío de cuatro dedos por lo que vi en la handcam. Como disparaba con el sostener. Pero no alcanzo a ver los botones, eh. Vamos a ver si vuelve con la handcam. Suscríbanse a su canal. Estén ahí pendientes. Apoyen. De verdad se agradece un montón. A toda la gente que pueda apoyar a los jugadores que voy reaccionando. Seguimos con la UG. Me encanta la UG, boludo. Me encanta. Qué suerte que tuve. Pero tuve mucha suerte para que me salga, boludo. Porque me ha dicho gente que le ha tirado 10k de usé y no ha salido, eh. Son las armas de PMGC. Hay una Scareli y una UG con efecto de daño de entrante. Hay tres armas solamente con efecto de daño de entrante. Y me ha salido una de esas. La otra es la de Glaciar, obviamente, que es la más linda de Glaciar. Pero bueno, esta está bastante diferente. No se ve tanto el efecto de daño. Pero bueno, es una armita. Vamos a ver si podemos sacar la Scareli en algún momento. Sí, ahí ahora sí. Bueno, ahora me gusta ver la hora, eh. Me gusta ver la hora porque tenemos 24 MS, ella. Y vamos a poder ver bien su nivel sin toquearse. Que pega. Que pega. Que pega. Una. Quiero ver si tiene disparo en la parte derecha o en la parte izquierda. Como siempre les digo, si tienen alguien para reaccionar, que les guste y que... Y que, nada, que les gustaría mostrarme a mí. Me lo pueden dejar ahí en los comentarios siempre. Eso me ayuda un montonazo para saber a quiénes reaccionar, a quiénes ustedes están viendo también. Tiene una musiquita de fondo, ¿no? Una musiquita... Igual lo tengo bastante... Buena combinación de armas, eh. Linda, linda combinación de armas. A ver... Qué bien, boludo. Hasta el momento me gusta mucho cómo estás jugando. Me gusta... No sé. Es que es raro, ¿no? Porque hay jugadores que te gusta verlos. Cómo se mueven o... O el estilo que usan para jugar. Y en este caso me gusta el estilo que tiene. Es lindo de ver, digamos. O sea... Vistoso la manera en la que juegas. Dije eso y se recabó toqueando, pero no. Tiene... Por lo que puedo llegar a... A ver... Tiene sensibil... Uy, ese caro no ha quedado, boludo. Tiene sensibilidades bastante altas en el dedo. Pero no tanto en el giroscopio. Y estar en un dúo ahí con Fates. Hermoso. ¿Qué pasa? Tenemos Hancam. Bueno. Eh... Oh, Hood de 5 dedos, chicos. Hood de 5 dedos. Tenemos Hood de 5 dedos. ¿Cómo se está usando el Hood de 5 dedos? Qué manera, eh. Qué manera. Muy, muy, muy popular, boludo. Salta, salta. Qué buen giro, eh. Buen giro. Ay. Muy bueno oído, eh. O sea, tiene una ubicación y va diciendo a Fates a todo lado para dónde tiene que ir. Bueno, es una jugadora competitiva. Ay. Una de las cosas que más destacan para mí los jugadores competitivos es la ubicación dentro del mapa de los lugares y el sonido. Cómo interpretan el sonido, por dónde puede aparecer alguien. Eso yo creo que es una de las cosas que más me suele impresionar. Ay. Disculpen, un segundito. Voy a volver. Dos segunditos. Quiero ver con qué dedo dispara ahí. Mirá, mirá. Qué raro, boludo. Hood de 5 dedos con disparo en la derecha. Hood de 5 dedos con disparo en la derecha. ¿Qué tiene? Apuntar. Apuntar. No sé si escuchan la voz de ella, porque la voz de ella está bastante bajita y no subo el volumen porque los disparos se escuchan fuerte, boludo. Listo. Se nota que es competitivo, boludo. No sé por qué, pero la gente que juega competitivo suele jugar así. Mirá uno por acá. Perfecto ahí. Vamos con el jeep. Tipo, está usando de IGL, boludo. Está pegando la carrera. Le está haciendo de IGL, boludo, a Fates. Ahí la puta. Le dice todo lo que va a hacer y lo que debería hacer él, más o menos. Voy a pasar por acá. Voy a hacer esto. Están ahí. Habría que mover por acá. Perfecto, bien hecho. Esa es típica, viste. El último squad. Acá llevan ping de vuelta, boludo. Son como partidas donde ha jugado en ACI y otras partidas donde ha jugado en... En su... No sé de qué servidores. Si alguien sabe ahí en los comentarios me lo puede decir. Pero no sé qué server es el que juega a ella, digamos... Original. Tenemos todavía ahí el... 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 G-G's Brothers. ¿Seguimos un poquito más o no? Sí, tenemos una yapa. Tenemos un último... Un último clip. Gente a la izquierda que se mueve en moto. Juegue. Dibuje. Vaya bot. Pegaron una... Una... Ah, ya. Pegaron ahí la... La Bengalax. Me gusta esto, eh. A ver cómo se solucionan. Uy. 20 meses. No sé qué servidor es este. O lo dice por ahí. ¿Dice por ahí? ¿El servidor o no? Yo me he boludo en esos datos. Yo nunca lo sé bien. Otaco, este. Linda, 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 linda. Están arrasando el servidor. Directamente lo están detonando. Tres. Bueno, estos últimos que quedan eran medio... La parte del troleo. Es friendly. ¿Es friendly o es amargo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese último tipo ahí, boludo? EW, ¿sabés que por qué me reía? Porque me lo imaginaba al... No sé, al jugador que estaba ahí. O sea, ya que esté apuntando para abajo. Es que ya estaba completamente perdido. Estaba completamente desubicado donde estaba. Y después que empezó a... O sea, disparo para abajo. Y tiraba granada, humo, molo, todo. Esta parte es muy buena, boludo. ¿Por qué tiró una mola ahí en el suelo? Bueno. Ay, boludo. Espero que les haya gustado la reacción. La vamos a subir ahora. Mañana van a tener el videíto ya. O sea, tiene también un TikTok. Bueno. Igual todas las redes de ellas... Ay, esta apaga un poquito ahí. Pero bueno, las redes también están ahí en su banner. Espero que la sigan, que les guste su contenido. Tiene un montón de contenido subido. La pueden seguir a ella en las redes. Que los voy a dejar en la descripción. Y obviamente también va a estar etiquetada en el título del video. Y obviamente me siguen a mí. Me siguen a mí. Ponen ahí un me gusta y un comentario de quién quieren que reaccione. O también sigo, sigo con las ideas de qué podemos hacer para el primer streaming en YouTube. A ver si podemos hacer unas alitas, ranked, lo que ustedes quieran. Vamos a estar haciéndolo ahí. Así que nada. Ya casi 14 minutos de video. Vamos a cortar acá. Espero que les guste. Lo subimos directito. Sin edición. En esto se vende como pan caliente. Vamos para allá.